...después de muchos años volvemos a recuperar un festival... ...que es de Linares y con artistas de Linares... ...un festival que como todos bien conocéis... ...se desarrolla en las instalaciones del Silo... ...unas instalaciones que a nosotros bastante nos gustan... ...porque aparte de que encajan en... ...pues bueno, en la difusión cultural... ...que a nosotros nos gusta dar de este festival... ...pero también es verdad que es un espacio juvenil... ...el cual, pues bueno, desde hace mucho tiempo... ...no se le estaba dando ninguna utilidad... ...y ahora estamos considerando que aparte de necesario... ...es importante, ya que es un sitio, pues bueno... ...que tiene un valor histórico... ...y que hay que darle esa difusión. Este año, bueno, pues el Crearte viene con novedades... ...porque así se ha considerado y era bastante importante. Novedades como espacios para los más pequeños... ...muchas veces nos encontramos que hay muchas familias... ...que disfrutan de este festival... ...y bueno, se había considerado la posibilidad... ...y así se va a desarrollar... ...de dar un espacio a los más pequeños. En la programación, que ahora después explicará... ...tanto Ana como Manu... ...pues bueno, podéis ver que hay para todos los gustos... ...y para todos los tipos... ...que es una de las cosas que a nosotros... ...pues bastante nos enorgullece. Esta actividad se va a desarrollar... ...desde el día 3 de mayo hasta el 13 de mayo... ...prácticamente tendremos dos semanas completas... ...de actividades, como bien he dicho anteriormente... ...para toda la edad y para todos los públicos. Es una actividad totalmente gratuita... ...con lo que nadie tiene ningún impedimento... ...para poder asistir. Yo únicamente agradecer el trabajo... ...de las personas que están detrás de todo esto... ...para que sea posible, a los artistas de Linares... ...por sumarse y poner su granito de arena... ...y bueno, y animaros pues bueno... ...a que participéis porque el tiempo acompaña... ...tenemos ganas de disfrutar de la cultura de Linares... ...y que os espero. Lo ha expresado bastante bien también Paki, ¿no? Es un proyecto, un festival que se venía desarrollando... ...y que se vuelve otra vez a apostar por él... ...que al final lo que persigue es la difusión... ...o el que se puedan visibilizar los diferentes artistas... ...de los que disponemos en Linares... ...pues a través de esta colaboración que se lleva a cabo. Obviamente tanto Ana como Manu han sido... ...yo creo que los creadores de esto... ...y además lo han hecho y me consta en colaboración continua... ...con los diferentes artistas... ...y creo que tienen que ser ellos los que nos expliquen ahora... ...de forma más detallada esa programación... ...que además de que es extensísima... ...porque bueno, tenemos desde conciertos acústicos... ...teatros, monólogos... ...creo que se ha sabido conjugar bastante bien por su parte... ...lo que es esa programación... ...animar simplemente a la gente de Linares a que asista... ...a que disfrute de esta programación cultural tan buena. La programación se desarrolla desde el día 13 de mayo... ...desde el día 3 de mayo hasta el día 13... ...empezará con una inauguración... ...que se hará también de la exposición de Linares CREA... ...que es una exposición que se desarrolla... ...no sé, se está, ois, perdón... ...estará todos los días en el silo... ...y que inauguramos el día 3... ...con artistas de regeneración perdida... ...que es un colectivo de artistas... ...de artistas multidisciplinares... ...que podremos ver obras de todo tipo... ...y que no hace mucha ilusión... ...porque además ellos cumplen 10 años de existencia... ...y han vuelto a juntarse para esta ocasión... ...así que creo que va a ser más que interesante... ...el motivo o el hilo conductor de la exposición... ...va a ser la improvisación y el arte escénico... ...así que yo creo que es bastante apropiado, ¿no?, para el evento. Empezará el día 3, bueno, la programación... ...como tenga que decirla toda... ...porque es bastante extensa... ...pero sí que vamos a tener cuentos... ...tendremos un concierto en acústico con Sido... ...y un entre-show con José Sánchez... ...tendremos también la Estación del María... ...Devil Chay, Teresa Muth... ...Javi Indio... ...bueno, es que tenemos muchísima programación, ¿no?, todos los días del silo... ...siempre empieza a las 9 en el silo... ...y el día 6, que es la programación infantil... ...empieza a las 7 para los más pequeños... ...también el día 13 de mayo haremos un último concierto... ...con el cual finalizamos el festival... ...y habrá cuatro bandas, ¿no?, cuatro bandas en total... ...que ha fundido Negro, Rockwell, Carlito Hoja y 33 Revoluciones... ...si empieza un poquito antes, empieza a las 8... ...para terminar a las 12, tener un horario responsable... ...que no moleste a los vecinos... ...y, bueno, también vamos al Teatro Cervantes... ...que esto también nos hace mucha ilusión, ¿no?, porque es el espacio escénico... ...por excelencia de la ciudad... ...y allí contaremos con Paca López, con coreografía de Mari Carmen Ortega... ...la irremediable compañía, Menos en más producciones... ...y esto hará conducido por Papelino y Tronchajara... ...que son Cristina Escudero y Javier Soler de Entre Libros... ...el proyecto Musical Linares... ...y eso todo el día 11... ...y ya está, creo que de la programación... ...me falta por mencionar a Juglar Fan... ...que estará el día 5, Grupo Ánima... ...el día 6, perdón, que es para los más pequeños... ...y luego los siguientes conciertos en acústico... ...de Hórdago, Pedro Cortés, Ángel Ruina... ...Lolo Fernández, que también estará con nosotros... ...Obonata, y ya está... ...y Noches de Monólogos y Impro Show... ...que también se desarrollan en el Silo. Han pasado cuatro añitos desde el último Crearte... ...lo hicimos en el 17, en el 18, en el 19... ...y volver otra vez al Silo, en realidad es genial... ...porque en su día, cuando se planteó el Premio Crearte... ...se planteó, pues, buscando también reclamar espacios... ...dentro de los espacios, por ejemplo, de la hostelería... ...de la ciudad... ...y se dio un poco de revuelo... ...y nos mudamos al Silo del Cerea... ...y de repente tuvimos que cambiar toda la planificación... ...y se convirtió en nuestro hogar, en realidad... ...tanto para el del 18 y del 19... ...y volver otra vez a ese espacio, pues, es genial... ...porque significa mucho... ...aparte de que signifique mucho para nosotros... ...creo que es un espacio que ya en su día... ...nosotros, de alguna forma, fuimos unos de los que... ...queríamos sacarle esa utilidad cultural... ...que podía tener... ...y creo que volver a tener la oportunidad... ...de poner nuestro granito de arena... ...para que se confirme eso, es genial... ...eso para empezar... ...y luego pues hay que pensar que en estos cuatro años... ...han pasado muchas cosas... ...han pasado una pandemia de por medio... ...y crearte, como veréis en toda la planificación... ...de la programación... ...es algo que vive del encuentro... ...vive del encuentro con los artistas... ...vive del encuentro entre el público... ...vive del encuentro para compartir, sobre todo... ...de hecho, este año, aunque hemos tenido... ...tenemos en cartel menos actuaciones... ...que en otras ocasiones... ...tenemos que decir también que ha sido un proceso... ...muy difícil de decidir, ¿no?... ...que artistas sí, que artistas no... ...porque al final no es un criterio... ...puramente de calidad el que utilizamos... ...sino simplemente pues de confirmaciones... ...agenda y con la premura... ...con la que tenemos que preparar todo... ...pero aún así hemos logrado hacer un encaje de bolillo... ...interesante, ¿verdad o no?... ...y tenemos un poco sitio para todo... ...vamos a ver muestras de artistas... ...pero entre medias, vamos a ver... ...unos entre shows que le hemos llamado... ...no sabemos si no hemos inventado el término... ...o ya existía... ...pero eso entre shows... ...al margen de ser piezas más pequeñas... ...para artistas que tienen menos necesidades técnicas... ...o que solamente pueden entrar en ese huequecito... ...también cabe la experimentación, ¿no?... ...y ese es uno de los... ...de los objetivos que tiene también Crearte... ...no solo el hecho de mostrar... ...arte local, incluso con proyección... ...profesional, sino el... ...o profesionales ya... ...sino también que se produzca ese encuentro... ...esa sinergia y ese enriquecimiento... ...artistas multidisciplinares que tal vez... ...si no sucediesen cosas así... ...no se encontrarían... ...y de hecho ya ha sucedido en otras ocasiones... ...hemos visto formaciones de... ...de músicos que han incorporado de repente... ...se me viene a la cabeza de Órdago con Pedro Cortés... ...que él recita poesía y de repente pues se conocieron... ...de alguna forma... ...artísticamente allí... ...y... ...y bueno, muchas otras combinaciones, ¿no?... ...o gente que de repente hace cuatro o cinco años... ...por primera vez con su guitarrita... ...y hoy son... ...son artistas... ...pues que incluso... ...tienen una proyección nacional, ¿no?... ...o gente que parecía invisible... ...y están los... ...en los programas de talento... ...siendo... ...causando furia dentro del público, ¿no?... ...entonces, básicamente... ...estamos muy contentos... ...ha sido un camino difícil... ...pero como siempre... ...y en este caso quería mencionar una cosilla... ...con respecto a la programación... ...y es que con respecto al... ...a la gala de arte escénico del día 11... ...en el Tato Cervantes... ...se cobrará una entrada simbólica... ...porque la recaudación irá a favor de... ...en concreto, todavía no sabemos qué asociación... ...la de ese día... ...pero tendrá como punto de venta entre libros... ...las entradas para esa gala de arte escénico... ...y al margen de eso... ...durante todos los días que se desarrollan... ...las muestras de arte escénico en el siglo del CERA... ...habrá una barra... ...porque también ha sido algo que nos ha acompañado, ¿no?... ...y de alguna forma en Linares... ...la cultura está muy ligada a... ...a esa posibilidad de poder tomar un refresco... ...de poder explicar algo... ...de que esté integrada dentro de lo que está pasando... ...y hemos decidido repetir con la barra... ...pero en este caso la barra... ...va a tener una recaudación benéfica... ...a favor de... ...de la asociación provincial de Sáhara de Jaén... ...y hemos decidido esto... ...pues no por nada en especial... ...simplemente los vimos... ...trabajar en un... ...en una... ...en un festival de rock que hubo en... ...me parece que fue para... ...para Halloween o algo así... ...y vimos que lo... ...que lo hacían bien... ...y también vimos que era una posibilidad de... ...de que la gente al mismo tiempo que va a ver... ...unas actuaciones de un artista... ...puede disfrutar, puede compartir... ...y también puede saber que de alguna forma está contribuyendo... ...a ser un poquito más solidario... ...que es cierto que hay veces que no encontramos las ocasiones... ...y me parece una combinación bonita... ...no sé si quiere añadir algo más Ana... ...yo creo que ya lo habéis dicho todo la verdad... ...porque creo que no se nos queda nada en el tintero... ...si es verdad que quiero agradecer a Paqui y a Sheila... ...porque desde el primer momento... ...nos apoyaron en el proyecto... ...incluso creo que fue Paqui quien nos llamó... ...y nos dijo... ...venga, vamos con esto, vamos a recuperar esto... ...y la verdad es que estamos encantados... ...yo creo que el trabajo que... ...casi todo el trabajo que tiene Crearte... ...es previo... ...y ya casi todo está hecho... ...así que estamos muy contentos... ...y esperando el resultado... ...y sabemos que va a ser genial... ...y va a ser un éxito... ...así que... ...nada, muy contentos. Yo quería decir otra cosilla... ...es que a mí me halaga mucho... ...y me siento muy... ...muy incluso privilegiado... ...cuando os la oigo decir que... ...que esto de alguna forma nace de nosotros... ...nosotros podemos ser, Ana y yo... ...en este caso, quizá el germen... ...pero nada de lo que pasa aquí... ...depende solamente de nosotros... ...la implicación de personas... ...por ejemplo como Ascensión... ...que está aquí delante nuestra... ...o de Cristina, o de Chu, o de Javi... ...o de, yo qué sé, cualquier persona... ...que saben ellos perfectamente quiénes son... ...en realidad ellos tienen la culpa... ...que son los que nos animan... ...y nos meten en estos líos... ...y nos meten en estos líos... Gracias por ver el video.